Hay una contradicción entre el Congreso del Estado y el Gobierno Estatal sobre la expedición de licencias permanentes. Tras ser publicado en el periódico oficial del Estado la consideración de la licencia permanente para este año, ayer la Secretaría de Movilidad y Transporte, por medio de un comunicado, informó que este trámite no existe en Puebla. Ayer se llevaron a cabo los cierres de pre-campaña de los precandidatos únicos de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Mejor Rumbo para Puebla a la Gobernatura del Estado. Alejandro Armenta desempeñó su cierre de actividades de pre-campaña en el municipio de San José, Chiapa y, por su parte, Eduardo Rivera en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. El plazo para realizar el pago del control vehicular será hasta el 1 de abril de 2024. Este trámite tendrá un costo de $635 y las y los contribuyentes podrán pagar en línea con tarjeta de crédito o débito, SPAY, cheques o bien acudiendo a las instituciones bancarias con su orden de cobro. A partir del 2 de abril, quienes no hayan cumplido con este proceso tendrán que pagar el impuesto sobre tenencia. Ocurrió un intento de asalto en Mollotzingo. Delincuentes citaron a una familia originaria de Veracruz para cerrar la supuesta venta de un vehículo rematado a un precio muy bajo. Sin embargo, al llegar al lugar, fueron sorprendidos por sujetos armados que intentaron robarles el dinero en efectivo. Las víctimas se defendieron y evitaron el robo. Sin embargo, tres de ellos resultaron heridos de vale. Ayer, la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, escribió en redes sociales que fueron rescatados los 31 migrantes secuestrados en dicha entidad. Las víctimas se encuentran sanas y salvas y el rescate se logró gracias a las autoridades del estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.